DRAGON BALL ZENOVERSE DRAGON BALL ZENOVERSE DRAGON BALL ZENOVERSE DRAGON BALL ZENOVERSE Muy buenas a todos, estamos aquí en DRAGON BALL ZENOVERSE y... hoy nos quedamos o sea, nos habíamos quedado en la parte que habíamos hablado con TRUNX creo a ver TRUNX, este es el campo del tiempo TOKI 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 CITY tambien hay un sector industrial y un puerto de maquina de tiempo hay patrulleros de tiempo en todos grados intenta hablar con ellos ok como... bueno ah si, ya me acuerdo cuales son primero tengo que hablar con CLOCK es que cuando tienen el cosito ahí arriba y como es yo dije que lo pasé oh esperen oh yo lo pasé pero pasé apenas la saga o sea la saga no la parte de Raditz y la de Nappa y Vegeta que me costó un montón bueno CLOCK dice oh hay rumores que dicen que perteneces a una élite especial no es lo que esperaba la gente no siempre es lo que parece también soy patrullero del tiempo y por lo tanto tu superior si alguna vez necesitas algo ven a verme te enseñare que es ser patrullero del tiempo ok ahora no se hasta donde tengo que ir ok ok me voy a dar toda la vuelta acá porque no te dejaban pasar así nomás y era solamente una puerta osea ven era como una mini puertecita un view tiene mezcla la red de Steam está caída así que yo quería hacer una misión online ah con las tenemos que hablar pero bueno no voy a poder así que las eres forastero eres forastero no eres el nuevo patrullero del tiempo debes ser fuerte para hacer el trabajo puedes hacer esto puedes hacer esto puede hacer esto un nieto mira Yamcha este es Yamcha bueno vamos a ver con quien más tenemos que hablar hola Kate eh bueno por acá no hay nadie más y este capitulo va a ser un poquitito más largo lo que pasa es que hoy está apurado y quería jugarlo ok parcel parcel viajo por el tiempo para arreglar distorsiones en la historia las distorsiones causan desastres tú también deberías ser cuidadoso ok acá en donde dice combate en línea miren voy a ver si me dejes hacer algo esta es la sala de combate en línea aquí puedes empezar partidas igualadas de jugador o combates enteros pero el juego en línea no está disponible ahora puedes entrenarte con patrulla del tiempo o misiones secundarias entretenerte creo que decía no entrenarte goma chiquitín no sé quién viene ahora creo que es ese Taino así que voy a ir directamente con él porque la mayoría que están quietos es que tengo que hablar con ellos no no era Taino ya está ¿no? o sea la cosa era que yo me de toda una vuelta para volver del otro lado a hablar con Trunks a ver a ver ah no me faltó Imai un patrullero del tiempo defiende el flujo temporal y lo causa y lo encausa a su sitio este estaremos pendientes de que los villanos que quieran distorsionar la historia de ah bueno no importa necesitamos poder para evitar esas cosas por eso entrenamos a menudo y ahora que está Trunks ya le tengo que hablar sabía esperen que le voy a bajar un poquito el volumen en configuración de juego ah no eh si perdón es que yo lo escuchaba muy fuerte y no está bien si no ustedes no lo escuchan listo Trunks a ver Trunks si estás aquí quiere decir que quieres ayudar a la patrulla del tiempo muchas gracias no me había preocupado le pedí a Shenlong que enviase a alguien fuerte que luchase conmigo ve por aquí vamos nos 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 vamos con Trunks esto lo deben estar viendo unos días un día después del del directo que hice a ver qué onda acá no voy llamamos a esto del miedo del tiempo ah la gallina del tiempo viva aquí y gobierna este sitio también tenemos una cámara del tiempo con muchos libros importantes hay una gran tarea que quiero encargarte no es gran cosa así que vamos a la cámara del tiempo ahí adentro acá 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 y no voy a apretar nada porque ya veo que la cago y la saco como dice hoy ah esto es el pro camino de la eternidad está todo el tiempo toda la historia está buenísimo esto todo todo queda reflejado aquí pero mira echame un vistazo a esto si pueden lean año 7601 cañón de as especial ah caía es como que obtiene poder y muere picoro y goku y esto lo tengo que cambiar ¿no? se supone que tengo que cambiar esa historia derrotando a raíz supongo ¿no? se supone que la historia porque ya no se le hayan o se distorsionan de cualquier modo podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos no tenemos elección tenemos que detenerlo no podemos dejar que la historia cambie Ahora mismo Son Goku está en apuros y necesita ayuda Por favor Esperen un segundo, me voy a sacar el buzo Porque es re incómoda esta cosa Me lo estoy sacando Ahí me lo saqué Lo tiré en el loma del orto Ahí están peleando Esta es tu última oportunidad Lo digo con una voz rara como si fuera de radio Una tatu familia Kakaroto Mira, os haré un favor y os perdonaré Ah, ahí están Bueno, cállate No me uniré a ti de ninguna manera Terminé el juego Ah, y acá siente a Gohan ¿Cómo? ¡Woo! Dejan pasar mi papá ¡Woo! ¡Para! Y espero Gohan Ah, no Esto ya me acuerdo Y ahora de nada aparece No está Gohan Y es como ¿Qué carajo? Y aparece que yo te ríe Oh Hijo de puta ¿Cómo? ¿Alguien que conoce a Son Goku ¿Alguien que conoce a Son Goku? No PS del jugador Agotados Ah, condiciones de victoria Derrota a Rally ¿Qué te crees? Yo soy re fuerte Guacho Uy, esperen que Opciones Eh, configurar juego Show música Y un poco de volumen de voz Ah, esperen que me faltaron los efectos Es que si no a mi no me escuchan Eh, ¿puedes brindarme tu ayuda? Va, no serás un láser Tomá, tomá, tomá Yo me lo elijo más que nada Porque después en las misiones secundarias Creo Y en la tienda Se puede comprar Super Saiyajin Entonces Va a ser mucho mejor Uy, se me lavió todo de la nada Como hoy Tomá Acá Choque Meteoros Uy, Raditz Déjenme matarlo Tomá Encima con un combo Lo maté Ok Rango Ese 80% Tasa Impacto de ataque Sí Ahora tengo 6 puntos Que los voy a usar Porque Ahora que me acuerdo Tengo para Ay, no Soy estúpido Por Dios Siempre aprieto El intro Por joder Me olvido que Bueno, muchas gracias Has deseado Has deseado genial No parecía que fue Tu primera vez Has corregido la línea temporal Bien Bien hecho Y sin efectos secundarios Acá No te preocupes No te preocupes por Son Goku Está bien Resesinar con las bolas De drone Ok Uy No llegué a leer Habla conmigo Cuando estés listo Tómate un tiempo Tómate tu tiempo Bueno Obvio que ya estoy listo Para la siguiente misión Eh Ok Me olvidé Personalizar Mejorar atributos Y me voy a Mejorar Resistencia Me la voy a subir A tres Uno de salud Y Dos de ataques básicos Es que la resistencia Me sigue No Dos Dos, dos, dos Listo Ok Guardar Si Eh Es que soy nivel tres ya Ah Si Olvidaba contarte algo importante Los patrulleros deben hacer Dos tareas principales La primera La patrulla del tiempo Que acabas de hacer Para arreglar problemas En los paracaminos La segunda Es la misión secundaria Vamos a ver Supongo que es mejor Probarlo por ti mismo Seguro que te acostumbrarás Muy rápido Sabes donde está el puerto De máquina del tiempo De Toki Toki City Regresa a Toki Toki City Por la puerta Luego Ve a la izquierda Habla con el robot En el edificio Sobre el registro De misión secundaria Te dirá todo lo que necesite Es creo Creo Bueno Espero Ah Te voy a dar algo Es un Restrado Has conseguido Rastreador Modelo viejo Verde Eh Bueno Sacamos esto Ok Ahora si Personalizar Cambiar equipo Y Accesorio Ey Ah Este Y almaceta No tengo Le queda Bien Por así decir Y creo que era Con la ruedita No ¿Con cuál era? Con F1 F2 F3 F4 Yo qué sé Bueno Tengo que Volver Eh Bueno Ya sé Donde están Las misiones Secundarias Seacock Hermano Mucho trabajo De Protruyeron el tiempo Eres nuevo Por aquí Tomo esto El señal de amistad Siempre te estoy vigilando Buena suerte A partir de ahora Has conseguido Caps Energía P Cápsula de energía P A ver Salgo de acá A la izquierda Dicía Estoy bien ¿No? Sí Por acá Sí por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Sí estoy bien Acá Hola Bienvenido a la mesa Misión secundaria B, B, B B, B, B Hola Hola Eh Los fragmentos Misión 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 Tutorial Misión Secundaria Eh Bueno Premio Son 150 Enemigos Ah Estos cositos Todos los participantes Han agotado Su salud Bueno Condiciones De victoria Finalizada La prueba De troncos Bueno Ah Y esta vez Lo vamos a pasar Supongo ¿De dónde salió Troncos? Y se van Tutorial Misión secundaria Finalizada Prueba De troncos Condiciones De derrot Todos los participantes Han agotado Su salud Ok Ok Durante la misión Seguridad Poder Se ir A otras Zonas Cruzan La puerta Cruzan Una hora Ahí Ok Gracias Gracias Si ¿Dónde está? Allá ¿Cómo llegaste? El desquillo ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajó? Hola Hay un objeto Escondido En esta zona Usa un rastreador Y encuéntralo Pulsa uno Para usar tu rastreador Ah Ahora sí me deja Acá hay uno Q Ok Gracias Acá hay otro Q Uno Uy Uno Ok Acá hay otro Esto es bastante fácil La verdad Q Q Eh Puse algo Aparece una lista De los objetos Bueno Supongo que tengo que ir a este Y vamos Bueno Espero que les guste esto Ah no No tenía que venir Acá de nuevo Que go A ver Tengo que ir al Otro Que no sé Dónde está Go Esperen que Trunks Me quiere decir algo Observa la puerta Que usando Ah Sí Vamos Como Como es A mí me gusta mucho Dragon Ball Lástima que ahora En cartoon Lo cagaron Y pusieron el Kai Si no estuviera el Kai Lo vería siempre Tomá 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 Uy, perdón por no hablar Está distraído pero mal Uy, ya Ah Ok, perdón, perdón Esa parte la voy a cortar Eh, interrupción Enemigos o aliados Ok, un Seiya Man Seiya Man Toma Sos muy débil, pobrecito De 10 golpes lo mato ¿Qué hace? Otro más Ok Eh Ok Toma Toma, toma, toma Toma Ahí está Bueno, les está diciendo Yo soy fanático de Dragon Ball Por eso quise traer este juego al canal Y por eso me lo compré En vez de Minecraft Premium Aviso Al cumplir ciertos requisitos para completar una misión secundaria Se producirá un cambio en la pieza temporal Aparecerá una señal de beso y quizás también un poderoso enemigo Derrótalo y ofrecerá recompensas todavía mejores Aunque pierdas, no contará como fracaso en la propia misión secundaria Raditz Es medio obvio Vamos a ver qué nos dice Porque a cada uno le dice algo Así que había otros años con vida Además de nosotros Lo voy a matar Es que igual ahora le saco un montón de vida Imposible ¿Cómo puede ser tan poderoso? Y mirá Más o menos Toma Ah, era este No, el otro Listo Siempre los termino con un combo No sé Ah, cuartita sea Tres derrotas Remade Renocita Bueno, lo vamos a dejar por acá Así que espero que les haya gustado Este capítulo de Dragon Ball Y bueno, nos vemos en la próxima Bueno, en el próximo capítulo en realidad ¡Chao!